¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el reportaje es como el padre de todos los géneros, no solamente en la foto, en el texto también, en la televisión, en la radio. El reportaje fotográfico es dedicarle tiempo a un tema, puedes dedicarle un día, dos días, entre más tiempo mejor. Y bueno, normalmente un reportaje que se llama Bueno, que está bien redondeado, va alrededor de, en tres partes, por ejemplo, que es lo que se hacía antes en los periódicos, pues sale con unas seis, siete fotos. Y el fotógrafo tiene la posibilidad de buscar mejores encuadres, mejores composiciones. Tiene también la ventaja de que se involucra en el tema, o que debe involucrarse en el tema para que lo pueda trabajar mejor. Un fotógrafo que se dedica a hacer el reportaje, bueno, generalmente son los que ya están más maduros, los que ya tienen más tiempo. Y entre más información tengas del tema, siempre será mucho mejor. Bueno, yo creo que el reportaje se puede contar la historia más completa, ¿no? Ahí viene, por supuesto, la edición, también de cómo se presenta en la página del periódico. Pero, por supuesto, se cuentan historias y debe contarse la historia, debe estructurarse para que el lector pueda entender, ¿no? O haya una historia, hay una lectura para darle seguimiento y para que tenga un impacto mucho más fuerte, ¿no? A lo largo de estos programas hemos visto los distintos aspectos de un reportaje. Descubrimos un poco de su riqueza y de su relevancia histórica como instrumento de narración de los aspectos importantes de la vida. ¿Tú qué opinas? Discútalo con tu maestro y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!